Todos sabemos que en internet pasan montones de cosas al mismo tiempo. Mientras vos mirabas el mapa digital, todo esto estaba sucediendo en la red de redes. Según Cisco System, el mayor distribuidor de internet en el mundo, se subieron a la red 17 millones de gigabytes. Calculan que en dos años vamos a estar cargando casi 100.000 gigabytes cada segundo. Hace unos 20 minutos que estás mirando el mapa digital. Y eso quiere decir que casi 40 millones de posts y otro tanto de Me Gusta aparecieron en Facebook. Se escribieron más de 4 millones de tweets y se crearon más de 1.000 nuevas cuentas en Twitter. En Instagram se subieron más de 600.000 fotos y se hizo clic en Me Gusta más de 20 millones de veces. Se crearon más de 9.000 nuevas cuentas de WhatsApp y se enviaron 240 millones de mensajes. Se gastaron casi 2 millones de dólares en Amazon y Google ganó otro tanto. Además, se hicieron 55 millones de búsquedas en ese sitio. Se enviaron 1.700 millones de correos electrónicos y se guardaron 10 millones de archivos en Dropbox. Se bajaron más de 850.000 aplicaciones para Android y más de 700.000 para los productos de Apple. Mientras vos veías este programa, se vieron más de 2 millones de horas en YouTube y se subieron otras 1.500. En Netflix se vieron otras 600.000 horas y se escucharon 130.000 en Spotify. Sabiendo todo esto, no podemos menos que agradecerte de que te hayas quedado viendo nuestro programa.